¿Qué es el Evangelio? La realidad de nuestra vida, muchas veces nos embarcamos en cosas, incluso sabiendo que el Señor va a estar ahí, pero vemos que el viento, que las circunstancias nos tumban, nos hacen temblar y se vuelve a acercar el Señor a cada uno de nosotros como se acercó a esos discípulos. Y dice, tranquilos, no tengáis miedo, soy yo. Y ahí dice que enseguida la barca tocó, tocó tierra, tocó la orilla, porque con el Señor siempre vamos a tocar la orilla, aunque muchas veces parezca que todo se tambalea. Simplemente es cuestión de confianza, de mucha fe, porque el Señor nunca nos abandona. Buen día en el Señor.